¿Qué es la banca responsable? A banca es signatario fundador de los principios de banca responsable para tener un papel activo en la creación de una economía sostenible y para, a partir de la innovación, liderar las nuevas formas de hacer finanzas del futuro. Para ello, alinearemos las estrategias de nuestra entidad hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los Acuerdos de París. A banca está dando un impulso a la aplicación de criterios de responsabilidad social en su actividad de negocio y de gobierno corporativo. Nuestra entidad ha incorporado las prácticas de gobernanza exigidas a sociedades cotizadas y cuenta con un innovador servicio de gestión de carteras de fondos de inversión socialmente responsable. A banca participa en proyectos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en proyectos de energías renovables Power Purchase Agreement y en otros proyectos medioambientales enfocados a la renovación de la flota pesquera y a la mejora de la eficiencia energética del sector primario. Nuestra entidad está renovando las sedes corporativas y la red de oficinas para hacerlas energéticamente inteligentes y ha implantado políticas de transporte sostenible y de cero papel. Tenemos productos para financiación de vehículos eficientes y para reformas del hogar que contribuyen a la mejora de la eficiencia energética y al uso de energías renovables. Vamos a impulsar nuestra estrategia comercial para que sea coherente y contribuya a las necesidades de la persona y los objetivos de la sociedad como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales y regionales relevantes.